Muy bueno amigos pescadores, ya en casa después de dos días de sesión en el embalse de la Jara con temperatura bastante cálida por encima de los 40 grados, una ola de calor brutal en el cual nos disponimos yo y mi amigo Luis a realizar una sesión de dos días en el cual los peces estaban muy activos, muchos saltos y donde nos pudimos hacer con tres capturas bastante buenas, dos royales, una con 7, otra con 13 y una común con 14 kilos y otra royal que perdí a última hora nada más venirme que tendría sobre unos 12-13 kilos aproximadamente la sesión es probando la chufa rosa de doble M y de melocotón piña, en este caso fueron las que me llevé y con bastante resultado la chufa la podéis encontrar en la página web de Peralbike nuestra propia página web www.peralbike.es donde podéis encontrar toda la amplia gama de productos que tenemos disponibles con envíos de 24 a 48 horas y a pedidos superiores a 50 euros el envío os sale gratis cualquier duda que tengáis no dudéis en preguntármela podéis hablarme por Instagram yo Carphishing y yo os asesoraré si fuera posible bueno, pues vamos a dar comienzo al vídeo para que podáis ver las capturas impresionantes que pude capturar espero que os guste seguidme en Instagram y si os gusta el vídeo y no queréis perderse nada más pues suscribirse al canal ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Bueno, chavales Después de mucho tiempo de empiezar esta agua Volvemos Y a lo grande Aquí la tenéis Una mami de las aras Una arrancada brutal Las chufas rosas de Peralvay son La hostia De Melón Miel Doble M Palismán Mirad que pepillo Brutal Vaya bola Increíble Vamos a soltarla Vaya Chacrata No hacía amiguita Vamos Vamos ahí Vamos a soltarla Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.